Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié y para bien Para bien Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón Si una vez me olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no voy a decir Y las tormentas que causé No estuvo bien No estuvo bien Ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Y soñaste también Y ahora sé por qué yo Tomé mi decisión Lo que soy y seré Es gracias a ti Y te quiero Y te quiero Oh, 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 oh Mi bancherá Quisiera verte sonreír Que por mi vida Quisiera verte sonreír Que por mi vida Quisiera verte sonreír Bueno, tú cну przew